La Nación San López El trofeo es un trofeo que data desde hace 34 años, uno de los trofeos más antiguos, creo que es el segundo trofeo más antiguo de Andalucía, estamos hablando de trofeos oficiales, trofeos con reconocido perfilio. Después de trofeos hay mucho, pero de antigüedad es el segundo más antiguo de toda Andalucía. Es un trofeo oficial, es un trofeo open, que puede venir, de hecho hay nadadores prácticamente en los de Almería de casi todas las provincias andaluzas. Con lo cual, un trofeo que es oficial a nivel de federación, tanto andaluza como española, con lo cual la marca que ha dado aquí es válida para cualquier tipo de campeonato. Es un trofeo, es un evento importante para la ciudad de Alcalá y además es el primer trofeo a nivel autonómico que se desarrolla todos los años por calendario y claro, hay mucha afluencia de nadadores, todo el mundo quiere venir al trofeo, además es un trofeo muy agradable para los nadadores y para los clubes, en fin, echamos una mañana y un buen rato de competición. Este año participaban siete entidades, siete clubes. Vienen natación portugués, natación San Fernando, Sanlúcar, el Colombino de Huelva, Antequera, y los antiguos del club me cuentan que el trofeo se inició como una especie de trofeo a nivel de aquí local, en la piscina de San Juan, cuando salió la piscina de San Juan hace muchos años, con los cursillos de natación y con gente como José Benítez, como José Lito.